10 misteriosos descubrimientos arqueológicos que los científicos no pueden explicar. Los arqueólogos de todo el mundo están ocupados descifrando nuestro pasado, y poco a poco, de vez en cuando, se encuentran con artefactos misteriosos. ¿Te fascinan las cosas misteriosas y los descubrimientos arqueológicos? Entonces, activa la campanita, suscríbete a Mundos Ocultos, y únete a nosotros en nuestro viaje de aventuras. Escultura de rostro misterioso En Carolina del Norte, mientras araba su campo, un hombre llamado Tom Giddens encontró una piedra extraña en el borde, y cuando vio a un lado, mostró un rostro. Llamó a la Oficina de Arqueología del Estado de Carolina del Norte. La arqueóloga Mary Beth Fitz dice que es la primera escultura de este tipo encontrada, por lo que poco se puede decir al respecto. La escultura está hecha de piedra arsénica, y mide aproximadamente 2 pulgadas de largo y 4 pulgadas de ancho. Con esperanza de recibir información de la población, la oficina publicó un modelo 3D de la escultura en su página de Facebook. Piden a los lectores del artículo su opinión sobre el hallazgo. Algunos sugirieron que podría ser un artefacto nórdico o romano, pero esto es muy poco probable debido a la ubicación. Además, todas las culturas mostraban rostros, así que esto tampoco ofrece ninguna indicación. Gigantes de Mont Prama Los gigantes de Mont Prama proceden de Sicilia, y están adscritos a la cultura nurágica. Están hechos de piedra arsénica y datan entre 1200 y 700 a.C. Esto podría significar que los sardos crearon grandes esculturas independientes antes que los griegos. La primera de las estatuas fue descubierta en 1974 por el agricultor Sicinio Pody. Había golpeado una cabeza de la tierra mientras trabajaba. Durante el siguiente trabajo de excavación, se descubrieron alrededor de 5.000 fragmentos de alrededor de 44 estatuas. El tamaño de estas estatuas es de 2 a 2.5 metros cada una. En comparación con la altura en ese momento, esto es aún más sorprendente, ya que las personas del periodo nurágico medían alrededor de 1.40 de altura. Las figuras representaban principalmente a guerreros y arqueros, que a menudo parecen llevar ropa oriental y peinados celtas. Todas las estatuas tienen una postura erguida y están descalzas. Los patrones geométricos decorativos también son un rasgo característico. En 1975, se descubrió que había tumbas debajo de las estatuas. Aproximadamente 40 en total. Las estatuas probablemente sirvieron como guardianes de la tumba. Allí fueron enterrados hombres y mujeres, aunque los hombres eran mayoría. Magnetismo y magia En 1976, el geógrafo Vincent Malmstorm encontró en el sur de Guatemala las figuras que ahora se llaman niños gordos, o estatuas de barriga. Las figuras grandes tienen cuerpos y rostros humanos. Lo que las hace especiales, sin embargo, es que son gordas y tienen propiedades magnéticas. Entre 8 a 10 de las 11 figuras tienen un campo magnético, lo que está en el ombligo, o si es una de cabeza, en el lado derecho de la cara. Los primeros intentos con imanes fueron alrededor del año cero en China. En ese momento, las piedras talladas tenían unos 2.000 años. Sin embargo, no hay nada que indique que las piedras hayan sido manipuladas. Parece más como si las piedras estuvieran magnetizadas antes de ser talladas. La investigación realizada por científicos de la Universidad de Harvard finalmente demostró que la mayoría de los rayos son responsables de la fuerza magnética. Rundstone V en Rock La piedra rúnica de Rock es una de las piedras rúnicas más famosas y tiene la inscripción de piedra rúnica más larga. Se considera la primera obra de literatura sueca escrita y, por lo tanto, marca el comienzo de la historia literaria sueca. La piedra rúnica data de la primera mitad del siglo IX, cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial y se estableció. La piedra probablemente perdió su importancia y se usó como material de construcción para una iglesia. La traducción de las runas sigue siendo un tema de discusión entre los expertos en la actualidad. Generalmente, se asume que la piedra también habla de hazañas heroicas y una batalla de la mitología. También acepta que la interpretación exacta del texto es casi imposible. Sin embargo, Pell Holmberg, profesor privado de idiomas escandinavos en la Universidad de Gotemburgo, afirma que los rompecabezas estaban grabados en la piedra. No lee el anverso y el reverso por separado, sino que sigue las runas alrededor de la piedra. Rujum el Giri Rujum El Giri es un complejo megalítico en la parte de Siria ocupada por Israel. Cuatro muros concéntricos de piedra basáltica, entre los que hay conexiones parcialmente, cierran alrededor de la tumba central de la piedra. La cámara de la tumba mide unos dos metros de diámetro. Dado que la tumba había sido saqueada en la antigüedad, solo se encontraron algunos artefactos en ella, incluidos aretes de oro y algunas puntas de flecha de bronce. Inicialmente, se asumió que el complejo data de la edad de bronce temprano, pero el túmulo funerario solo se agregó a fines de la edad del bronce. Pero también es posible que ambos se planearon juntos y se construyeron al mismo tiempo. En la región se encontraron otros sistemas de este tipo, lo que sugiere una construcción simultánea. Michael Frickman interpreta el lugar como la tumba de una figura destacada, pero también existen otras teorías. El astrónomo Anthony Abeni, por ejemplo, lo ve como un observatorio. El arqueólogo Ray Miarra cree que la instalación se utilizó para entierros celestiales. De modo que los cadáveres fueron puestos allí para que los pájaros se los comieran. De modo que solo quedaran los huesos. Esto es especialmente común en lugares donde no hay suficiente madera para una cremación, y el suelo es demasiado difícil de excavar. En el Tíbet, por ejemplo, este entierro todavía es común en la actualidad. En Kosovo, se encontró un extraño artefacto en el área de la cordillera de Sarplanina, que no parece encajar con la historia de la humanidad. La piedra de forma inusual en la que se construye una bobina electromagnética fue encontrada por el fotógrafo e investigador Ismet Smiley. El alambre de cobre no solo se insertó simplemente en una muesca en la piedra, sino que parece estar conectado a la piedra. Además, la piedra contiene un cuerpo aislante y cuatro aberturas redondas en la parte posterior. En cuanto a la inserción de cables, la piedra en sí debe tener al menos 20.000 años. Por emocionante que parezca, la información no parece necesariamente… creíble. Solo puedes encontrar información sobre esto en blogs relevantes, y se buscará en vano una declaración oficial. Por lo tanto, la supuesta piedra también podría ser resina epoxi. En 2017, se encontró una figura de 5.000 años en un cementerio prehistórico en Novosibirik. Destaca en particular una pequeña figura realizada en material orgánico, que parece llevar un tocado de plumas. Sin embargo, esto no es común en Siberia. Y según el arqueólogo principal, Vyacheslav Molodin, es una pieza única. También se ha especulado que el tocado posiblemente podría representar algún tipo de halo en una deidad. El sitio fue fechado tentativamente a finales del tercer milenio antes de Cristo, pero también podría ser del cuarto milenio. La mayor parte del cementerio parece provenir de la edad de bronce medio y parece a la cultura croto. Pero los arqueólogos necesitan más tiempo para obtener información más precisa. 400 puertas de piedra Casi 400 monumentos antiguos fueron encontrados en un campo de lava en Arabia Saudita en 2017, gracias a Google Earth. Estas no son realmente puertas, pero fueron nombradas por David Kennedy porque las estructuras en las imágenes de satélite parecen puertas de pasto caídas. Las puertas tienen de 13 a 518 metros de largo y consisten en muros de piedra bajos. Hasta ahora no se conocen el propósito ni la edad, pero dado que las estructuras han sido parcialmente cubiertas por lava, se puede suponer que son más antiguas que algunos de los últimos flujos de lava. Las puertas parecen ser la estructura artificial más antigua del paisaje y se construyeron principalmente sobre los inhóspitos campos de lava. Hasta ahora, los monumentos solo se han examinado con ayuda de imágenes de satélite, y la investigación en el lugar aún está pendiente. Figuras antiguas Se descubrieron figuras en la antigua colina de asentamiento de Tel Vrak, en Siria, que no se puede comparar con nada en el resto de Siria o Mesopotamia. Los ídolos planos, parecidos a humanos, fueron llamados a Idols, por su descubridor Max Malouman. Estas figuras solo pertenecen a uno de los tres tipos. El tipo 2 describe ídolos de cerámica grandes en forma de campana, y se llama ídolos grandes con anteojos. El tercer grupo, ídolos pequeños con anteojos, está formado por figuras de piedra en forma de campana, pero significativamente más pequeñas. Los dos últimos grupos se encuentran no solo en Siria, sino también en Turquía, Irán y Mesopotamia. Los ídolos se encontraron en diferentes lugares, lo que sugiere que no eran de naturaleza puramente religiosa. Malouman sospecha que todos los objetos tenían básicamente el mismo origen, y tenían el mismo propósito. Otros científicos vieron tapas para vasos en las versiones en forma de campana. Catherine Bernicott cree que el tipo 1 debería estar claramente, separado de los demás y sugiere que los tipos 2 y 3 pueden haber pertenecido a dispositivos giratorios, por ejemplo, para separar dos hilos. La huella gigante en Sudáfrica ya es bien conocida. En 2012, el autor sudafricano Michael Tellinger grabó un video y lo publicó en YouTube. La huella mide unos 122 centímetros de largo, lo que sugiere que la criatura que la dejó debe haber tenido más de unos 8 metros de altura. Supuestamente debería tener entre unos 200 millones y 3 mil millones de años. Todo esto naturalmente provocó la idea de que una raza gigante que se dice que caminó por la Tierra hace mucho tiempo. Uno de los escépticos de esta teoría es Gareth Mitchell, quien sugirió que los niveles de oxígeno hace 3 mil millones de años habían sido demasiado bajos para ser tan grande. Otro problema es que el granito solo se derrite a una temperatura de 1.200 grados Celsius, y en consecuencia, la criatura habría tenido que atravesar el magma caliente. Es posible que el lodo de granito en polvo eventualmente se solidifique en esta piedra, ya que la composición se habría conservado de esta manera. Ahora es tu turno. ¿Cuál crees que fue el propósito de las puertas de piedra o del complejo megalítico? ¿A qué cultura pertenecería la escultura facial? ¿Y cómo surgió Pie Grande? No dudes en escribirnos tus ideas y opiniones en los comentarios. ¡Danos un pulgar arriba y suscríbete a nuestro canal! ¡Nos vemos pronto!